Quiero te echar un recuerdo que significa mi admiración Mi gratitud y cariño por Porto Viejo, mi corazón Un mensaje muy sentido a la esquina de Pérez, quiero te echar Con un abrazo de hermanos que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres, venimos a balancear ¡Que viva mi Porto Viejo! ¡Que viva los padrinos! ¡Viva Manaví con su capital! La esquina de Pérez tradicional ¡Viva Manaví con su capital! La esquina de Pérez tradicional ¡Arnulfo! ¡Muy Urco! ¡Muy Urco! ¡Es sol! ¡Tierra hermosa de mi sueño! ¡Te quiero Manaví! ¡Uuuh! Atlanta ¡Hermano mío! ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde le está la bienvenida? Oye, Chito, ponte la vieja ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Chonero! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negras sabrosa yo la quiero bailar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con la orquesta sabrosa todos vamos a bailar ¡Dos, tres, cuatro! Con un cariño grande de esta orquesta Del Army y su player Para su gente, gente ¡Vamos Luchito! ¿Dónde está la parejita más alegre? Levante la mano la parejita más alegre Los hombres que alguna vez han llorado por una mujer Levante esa mano Las mujeres que han llorado por un hombre Levante la mano, ¿cuántas? ¡Eso, carajo! La señora de la experiencia me dio la mano Llorando se fue La que un día me entregó su amor ¡Vamos! Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no se fue A Luchito con limón Llorando estará Recordando el amor Si van a tomar foto Si van a tomar foto avisarán Después uno sale con ojos Entre muñecas dañadas La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Que en mi pecho solo existe amor Llorando estará ¿Dónde están las madres de familia? Levante la mano Las que son madres de familia Levante la mano Los que son padres de familia Por Dios Los que vinieron con cariño Por el bautizado Levante la mano ¿Dónde está la gallada De los padrinos? Levante la mano Solo quiero una llamada Una llamada de ti Para que me digas Cómo has estado Con quién has estado ¿Sabes? Me amo Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me abandonaste Me abandonaste y traicionaste y grata Habías que te amaba Y aun eso te ha importado Ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás ¡Vamos! Un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Que levante la mano Los más alegres ¿Dónde están los más alegres? A ver, levante la mano Los más alegres ¿Cuántos estamos alegres? Los que la vamos a pasar bien ¿Cuántos la van a pasar bien Esta noche? Levante la manito Por favor Señoras y señores Bienvenidos a escuchar La combi perfecta Y allá viene a sonar Mi nombre es el Dilan Ya vengo a animar Los hermanos del momento Las filas del milenio Y la animación del J.J.J. Los que la saben Vamos a cantar bien fuerte Mujeres cantamos La otra tarde en el parque Una pareja vi Y con su caza de niña Jugaba con su amor ¿A quién recordé a quién? Recordé a mi primer amor Su beso, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor ¿Dónde están los hombres alegres? La recuerdo con pasión Los hombres cantamos Esta parte bien fuerte ¿Cómo dice? Primer amor Nunca se olvida Primer amor Del corazón Si es verdad, no es cierto Primer amor Dulce recuerdo De una ilusión Del primer amor Cumbia ¿Dónde está la gente de la capital? Arriba la mano La gente de la capital Vamos Una copa más Mesero por favor Que quiero tomar Con los padrinos Padrinos Ya están bebiendo Eso ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde se fue? ¿Ya se ha ido? Con mi dolor de amor Y las palmas arriba Todo el mundo Y las palmas arriba Todo el mundo Todo el mundo Las palmas Las palmas Que suenen las palmas Que suenen las palmas Y que viva el bautizado Esto suena La copia Silvadores 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 No te escucho Barón Así o más Claro Pero llévame contigo Mi amor Llévame contigo Escucha esto Si ríe y me enamoré Aquella la primera vez Me di cuenta Que eres tú Eso ¿Dónde está el que yo soñé? Ya me falta tu amor Es que sabe mi corazón No permita ¿Dónde están los dueños de casa? Levante la mano Señores dueños de casa Señor Cristo O Don Marcelito Si me regala Si me regala Un papelito Con todos los apellidos Que están aquí Por favor Llévame contigo Llévame en tu corazón Pero llévame Llévame contigo Llévame en tu corazón Pero llévame Llévame contigo Llévame en tu corazón Llévame contigo Llévame en tu corazón Pero llévame Llévame en tu corazón Y las palmas arriba Las palmas arriba Que suene Que suene ¿Dónde están los chicheros? Ahora malditos A los que les gustan las quiteñitas ¿A cuántos? ¿A cuántos? Lo más feo que me hiciste Fue traicionarme Lo más bonito que me diste Fueron tus bellos momentos Te digo gracias Te digo gracias de corazón Porque quedaste clavada en mí Eso Dios te pague ¡Vamos! ¡Ay dime, dime! ¿Qué te pasa el corazón? ¡Ay dime, dime! ¿Qué te pasa el corazón? Bueno los típicos Ya la vi es hora Que te siento muy alegre el corazón El cuidado con el amor El corazón El cuidado con el amor Me avisa cuando tengo una base de una Sony El amor hace llorar el corazón El amor hace llorar el corazón Levante la mano Levante la mano ¿Cuántos? Eso ¡Ay dime, dime! ¿Qué te pasa el amor hace llorar el corazón? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba la mano solteras! Eso La señora con 65 años y soltera ¡Carajo! Los hombres que tienen 20 años como yo ¿Cuántos tienen 20 años? Los que pasan los 20 años ¿Cuántos pasan los 20 años? Levante la mano ¡Hombres y mujeres! Las palmas arriba ¡Hombres y mujeres! Las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba! Everybody Sonia Oye, Richard Póngale sabor Con estilo y elegancia DJ Sonia Y quiero ser feliz Está mezclando DJ Sonia Tengo una atención Con quien quiero yo soñar Con quien quiero compartir Solamente quiero ser feliz Quiero ser feliz Sé que no sufría Ya ni quiero recordar Porque todo no terminó Ahora soy feliz Ya me mueve la cintura, mamita ¿Dónde está la gente de la capital? La gente de José Juango Hula, Loki, Sinche ¡Eso! No podía olvidar Lo hermoso que es tenerla Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y algún día Se alejó Levante la mano ¿Cuántos somos chicheros? Los que dicen Cuando están en una fiesta Dicen ¡Chicha, bailo, pome, chicha! Pues aquí está tu chicha ¡Go! ¡Yeah! Y dando la vueltita ¡Dando la vueltita! ¿Cómo dicen? A verte, me voy A verte, mi amor A verte, ¿qué? Una Susanita que esté aquí con cédula Le regalamos un CD Con cédula, hermano Con cédula, hermano Pase, pase el CD Luchito Eso, Susana Pero dele la vuelta a la Susana Dele la vuelta Eso, Susanita La vueltita, la vueltita Solita Eso Si bien blanco Para que graben lo que quieran A la playa voy Mentira, mentira Intesperarse No parte sus alas Si tu corazón Siente amor por mí No parte sus alas Su marido Cántele, con amor Cántele, cántele ¡Oh! Con sentimientos y Así se baila Salud, poquito nomás ¿Dónde está la familia Santa Fe? Arriba el amado Familia Santa Fe En mi escritorio La canción de algunos hombres Ya de veras La canción de algunos hombres ¿Escucharán por qué? Oye, Lucho ¡Uy! 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 ¿Dónde está la familia Parchi? Eso La canción de algunos hombres ¿Saben por qué? Maldito calzonario Maldito sostén Fueron los testigos de mi Otra besita, otra besita Maldito calzonario Maldito calzonario Maldito sostén Fueron los testigos de mi Solo por eso es la canción de los hombres Y las palmas arriba Las palmas arriba Lucho ¡Ahora! ¡Ay, qué rico! ¡Alexia y Joslie! ¿Dónde está la familia? ¡Eso! ¡Dándole la vueltita! ¡Dándole la vueltita! Ven a mi lado Negra de mi amor Que esta noche Te quiero escuchar Este es un ritmo Sabote y cumbro Ritmo tabotoso Y muy sabroso Ven a mi lado Negra de mi amor Que en esta noche Te invito a bailar Con la comi Vamos a chumbar Vamos todo el mundo Vamos a bailar ¡Sí, sí! Este es un ritmo Que para gozar Hay que saberlo ¿Dónde está la familia? ¡Gambo y cunalata! ¡Levanten la baba! ¡Familia Tocaiza! ¿Dónde está la familia? ¡Tocaiza! Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Un saludo muy especial Para toda la gente de radio Y medios de comunicación Mueve la cintura mamita Mueve la cintura mamita ¿Cuántos somos chicheros? De arriba la mano Los que le quieren a los padrinos ¿Cuántos le quieren a los padrinos? Los que le quieren al bautizado Levante la mano Los que le quieren al DJ Levante la mano Señoras y señores Luis Fernando Quinafayo ¡Poder! Oye timbalero ¡Lucho! Póngale esa voz ¡Lucho! ¡Vuelte! Los que ya estamos bebiendo Levante la mano ¿Cuántos ya estamos bebiendo? De tanto tomar y tomar Mi vida se está acabando Mi hígado se está acabando Regresa mi amor Regresa a mi lado Regresa que te necesito Esa noche yo buscaba En los bailes a mi amor Esa noche preguntaba ¿Hasta cuándo volverás? Esa noche yo buscaba Los que no se pueden olvidar de un amor Levante la mano ¿Cuántos? ¿Hasta cuándo durará? ¿Cómo dice? No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo le di Nunca podré solucionar No la puedo olvidar No la puedo traicionar El amor que yo pedí Nunca podré solucionar Vamos bailando Sabroso Chiquitita Está mezclando DJ y Sony Los que le escuchan Por primera vez A DJ y Sony Levante la mano ¿Cuántos le escuchan Por primera vez? Los que ya le han escuchado Levante la mano ¿Cuántos ya le han escuchado A Sony? ¿Quieres chicha? Pues toma tu chicha ¿Qué chicha quieres conmigo? No la dejes Dona duro duro Pairu que cero Mujeres solteras Arriba mujeres solteras Y los solteros también Paso los días sin tu amor Sin saber dónde estarás Quisiera verte una vez más Y despedir Eso hará bailar al bautizado Ya has agarrado la botella Más que el papá ¿Qué me has dicho? Me has dicho que estás solo Sola, sola Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Me has dicho que estás sola Sola, sola Cariño mío Vuelve Siempre te amaré Y las palmas arriba Las palmas arriba Que suene, que suene, que suene ¿Dónde están los choferes? Señores choferes Levante la mano Los señores choferes Que van de norte a sur De este a oeste Y por ahí cualquier cosita Tienes ¿Sí o no? Ahora Dio y Sony Esta es mi canción Solo para ti Bachita Una Beatriz con cédula en manos Y le regalamos Osvaldo Juano Y productores independientes Destrozaste mi corazón ¿Dónde están los más alegres De la fiesta? ¿Dónde? Despreciando mi cariño Bachita Despreciando mi cariño Luchito Un día De mí te fuiste Sin razón Un día De mí te fuiste Sin razón ¿Quieres escuchar? Las palmas arriba Las palmas arriba Digo ¡Eso! Señor contratista Christopher Imba Toca Y llaves Jarquitumbe Bien, bien, bien bonito ¿Cuántas veces Yo te vi De Bachita ¿Cuántas veces Yo te quise Bachita? Contigo Me quiero Cansar muy pronto ¡Saluditos gente! Me quiero Cansar muy pronto Toditos han sido Camarógrafos por acá Eres mi amor Mi único amor Bachita Esta canción Es para ti ¡Qué rico! ¡Qué rico! Te bailas Apareando Poco caso Me hiciste Santiago Poco caso Me hiciste Bachita Santi Santiago Y el amor Que te brindé El cariño Y el amor Que te brindé Vamos bailando El hombre que está bailando Con la mujer más alegre Levante la mano ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! La mujer que esté bailando Con el hombre más alegre Levante la mano Ahora sufre ahora De una bachita Ahora sufres Ahora lloras Bachita Recordando a quien te quiso Recordando a quien te quiso De verdad Ahora que sufra La condenada Ahora que sufra Don Raúl La más lejos De esto Y más te extraño ¿Dónde están los más alegres Señoras y señores? ¡Eso carajo! ¡Arriba el abanito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que viva el bautizado! ¡Eso! Vamos a tomar un pequeño descanso Mientras por acá Seguimos con música Suavecita El agradecimiento inmenso Al señor Christopher Inbatuca Por haber confiado En nosotros